¡Bien! ¡Dame el celular! ¡Esto es lo que digo! ¡No, Mario! ¡No, no, no, no! ¡No te metes! ¡No, pero no! ¡No! ¡Oye, amiga! ¡No hagas eso! ¡No, ve! ¡Pero eso se paga, amigo! ¡El seguro paga! ¡El seguro paga, güey! ¡Me estoy diciendo que no quiere! ¡Me estoy diciendo que no quiere! ¡Por eso! ¡Él no quiere! ¡Paga, a ver, a ver! ¡La pensada la agarraron allá!